El 2 de noviembre se conmemora el Día de los Fieles Difuntos en El Salvador. Muchas familias han asistido a diferentes campos santos del país. Es el caso de Doña Mirna, quien a tempranas horas ya se encontraba en el Cementerio General de San Miguel, para hacer homenaje con su presencia y diferentes arreglos a sus familiares que ya no se encuentran entre nosotros. Bueno, pues hemos sentido una nostalgia, digamos así, ¿verdad? Por no poder venir a rendir homenaje, porque este es un homenaje que rendimos a nuestros seres queridos que nos han adelantado en este viaje bello quizás, pero no lo podemos entender. Entonces hemos sentido muy difícil, pero en casa hemos hecho oraciones, hemos puesto una velita según nuestras tradiciones y nuestro credo. Asimismo, Doña Flora expresó la tristeza que siente al recordar a su ser querido. Un día muy triste, un día muy triste, porque para uno es una gran pérdida. Sí, es un día muy triste, porque uno viene detrás de Flora, pero uno siente mucho más. El esposo de tanto yo, 56 años estuve casada con mi vida. Uno siempre tiene el presente que ya viene el día final, un día, pues sí, para recordar. Doña Gloria nos comentó el significado de esta conmemoración y dijo lo especial que es para ella. Mire, para mí esta fecha lo que significa es recordar a nuestros seres queridos y que ellos si nos ven, que sepan que ellos no han muerto, que nuestro corazón están vivos y que mientras nosotros los recordamos, ellos van a vivir. Eso significa para mí. Y los tradicionales arreglos y decoraciones florales no podían faltar en esta fecha tan especial. Fíjese de que hemos decorado con flores naturales, hemos querido hacer diseños, ¿verdad?, con las flores. Hemos hecho cruces, hemos hecho pequeños buques, hemos comprado coronas para adornarles en las que tienen cruces, en las que solamente es lápida, pues le ponemos otro tipo de arreglo, ¿verdad? Y amigo televidente, usted ya pudo ver cómo los migueleños se han preparado para conmemorar este día de los fieles difuntos, aquí en la ciudad de San Miguel. Moise Bonilla, TVM, El Salvador. Moise Bonilla, TVM, El Salvador. Moise Bonilla, TVM, El Salvador. Moise Bonilla, TVM, El Salvador.